...sipulación, letreros y señales luminosas. Aviación Regulations requieren pasajeros... ...especificados en la tarjeta con información de seguridad. ...en la parte delantera y ajustela a la cintura. Al salir del avión, infle o tirando la manilla roja o soplando por la boquilla. Una luz se activa al contacto con el agua. Remove it from the bag, pass it over your head, fasten the belt at the front and adjust at the waist. As you leave the aircraft, inflate your vest, pulling the red handle or blow into the tube. A light is activated upon contact with the water. Si es necesario el uso de oxígeno, máscaras caerán automáticamente sobre su asiento. Tire la máscara hacia abajo, colóquela sobre su nariz y boca, deslice la banda elástica alrededor de su cabeza, ajustela y respire normalmente. Colóquese su máscara antes de asistir a niños u otras personas. If oxygen is needed, masks will automatically drop down from above your seat. Pull the mask down, place it over your nose and mouth, slip the elastic band around your head, adjust it, and breathe normally. in the front of the slash. A chair is she at a bench? That is a impression. Was she at a time? How is she at a time then? She looks really nice when she's behind in the face? Yes, that is a técnica. We're moving. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!